Buenas, 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 sé que se sumó uno nuevo, ahí, esto va un saludito para YouTube. Los saludo no en todos los vídeos, ¿vieron? Como cada seis vídeos los saludo, pero bueno, porque acá en Twitch las cosas duran más tiempo que en YouTube, es medio distinto. Pero saludo a los cinco de YouTube, sé que estuvieron sumando, así que al quinto un saludo grande ahí. Bien Pepe, vienen sumándose. Y vamos a ver si suma un sexto, si aparece el sexto de YouTube, vamos a verlo. Yo igual insisto, yo voy a seguir subiendo, la serie va a estar completa, ¿ok? No importa que sean seis, cinco, perdón, cinco ahora, quizás seis en la próxima, nadie lo sabe. Quizás en la próxima sean seis. Estamos acá en Twitch. Bueno, nos quedamos acá en el Coliseo, quedamos en que no íbamos a hacer el Coliseo. No tengo ganas de hacer el Coliseo, no tengo ganas de que me pijen fuertemente. Voy a mejorar mi arma. Entonces vamos a sacar el Largo Bijón y nos vamos a poner las dos estas. La suqueadora la vamos a dejar y vamos a ir a mejorar el arma. El arma se mejora, no me acuerdo dónde, entonces vamos a chequear dónde mierda es que se mejoraba. Ciudad de las Lágrimas, no, Ciudad de las Lágrimas, ¿no? Creo que es allá. Sí, es en Ciudad de las Lágrimas, abajo a la izquierda. Hay un transportador que me deja bastante cerca, arriba. Y desde acá no hay ningún transportador. Qué chotada, ¿no? Igual llegué por acá abajo, desde algún lugar, que no sé de dónde. De algún lugar acá abajo de Ciudad de las Lágrimas llegué en este transportador a Límite del Reino. ¿Me entendés? O sea que hay una parte de ahí abajo que necesito conseguir el mapa. Ok, 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 ok. Entonces tenemos eso. ¿Para dónde puedo ir rápido? Puedo ir acá hacia arriba, a la izquierda. Y después bajar. Tengo el transportador ahí en Estación del Rey. Me voy para Ciudad de las Lágrimas. Muy bien. Y después volvemos para acá. Otro día, otro día volvemos. No jodan ahora. No tengo ganas de estar muriendo muchas veces en el desafío. Creo que lo puedo llegar a pasar, el desafío. Pero soy bastante cagón. ¿Dónde mierda estoy? ¡Ah! Estoy bastante cerca. ¡Uy, qué hijo de puta! ¡Opa! ¡Eh! 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 ¡Escuchame una cosita! Las mierdas esas no las vi, boludo. Estaba linda recompensa. ¡Lo vamos a pasar! ¡No ahora! ¡No se pongan en tóxicos, viejo! ¿Dónde mierda estoy? Ok, ¿tengo que dropear acá? ¿Tengo que llamar? No sé qué tengo que hacer. ¿Habrá algo aquí? Parece no haber nada, viejo. ¿Qué es la puta madre que te parió? No, si tengo una leche, yo también. Caigo justo en un techo, boludo. ¡Qué pedazo de forro, viejo! Perdón, perdón. Para YouTube Kids. ¡Asiguré! ¡Mirá qué tóxica esa! ¡Eh! ¡Pegó de más! ¡Guau! ¡Andá! No me pegó nunca esa loca. ¡Qué guay! ¡Eh! Bueno, tenemos que dropear de acá. Vamos a... No, para abajo, para abajo. Eso, exactamente. ¡Marí, mierda! ¡Dame tu dinero! O sea, en default está para ir para abajo. Ah, bueno. Ok. ¿Estoy llamando a Petey? ¿O qué onda? ¡Desmonetizada! Ah, qué tal. No, por favor, que con los videos de Hollow Knight estoy ganando una... Una fortuna. Si sos uno de los cinco... ¿No saben la cantidad de plata que estoy haciendo con los videos de Hollow Knight? Pero creo que... Creo que pierdo plata, estoy subiendo. O una cuestión de tiempo. Mecánicas sencillas. Creo que pierdo tiempo haciéndolo highlight y subiéndolo. Bien, nos vamos a ir a... Donde dijimos que se llamaba... ¿Cómo se llama esto? Santuario de Almas. Ahí es. Almacenes de la ciudad. Creo que es acá. Va a ser a mi izquierda, así que debe ser acá. ¡Para, para, viejito! Sí, estamos bien. Es acá abajo. Tuku, 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 tuku. Tuku, tuku, tuku. ¿Puedes ver? A veces te vas o te notas a mí. Y yo solo amo tus maneras. Ok, ok. Drop, 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 drop. Y acá, para la derecha. Pero, ¿hasta dónde vas a seguir, loco? Yo estoy tratando de no pelearles. De jugarles amistosos. ¿Por qué me vienen y me siguen mientras yo estoy mirando el mapa? No sean tóxicos, che. Media pila, viejo. Gente, tú, así que el hermano. ¿No ves? A este. No, lo vengo a saludar. A ver, ¿qué onda? Y ya me empieza a pegar. Tranquilizate. A la derecha de qué te comiste. Por rancio. Si nos parás un rancio, no te morirías así. Dale, bre. Basta, no quiero pelear más, muchachos. Ayú. No me dan ganas de mecaniquear esos bichos. Son tan petardo. Tengo mucha plata, duende. Me puedo comprar todo. Sí, me voy a comprar. Pero después cuando vaya el cozo, compro todo. Ya sé, hasta puedo vender porongas. Puedo comprar lo que quiera. Puedo comprar. Por acá se baja más rápido. Me gustó. Velocidad. ¡No! Ay, no me muero. A la pijada. Bien, llegamos bastante rápido, ¿eh? Al herrero. Tiki, tiki, tiki. Sí, sí, señor. Tengo dos y dos. ¡Dos lucas! ¡Ey! Mejor que lo mejor es. En serio, ¿eh? ¿Viene animación insana? ¡Fuera! ¡Ew! ¡Ew! Una forma espiral. Una tarea harto complicada, verás. Que ahora es más fuerte. Debes marchar. A ver. Cambió en algo el patrón. No, es lo mismo. Me jodió de una forma espiral, pero para mí me cago en la misma mierda, ¿eh? ¡No lo sé, Rick! ¡Va a ser fácil, viejo! Bueno, ¿quieren que volvamos a la arena? Porque después no sé si voy a terminar de hacerla en la arena. Volvamos a la arena. Y terminémosla. Bueno, ahora tampoco cambió tanto, ¿eh? El aguijón. No los mata de una de esas. Cambian el inventario nada más. A ver. Ah, verdad, mirá. Se toma el trabajo de cambiarle... ¡Ah, la mierda! Mirá vos, la gente cómo trabaja, ¿eh? ¡Qué increíble! Es que voy y vengo rápido. Está bueno el cambio. Voy a poder hacer la arena de batalla más rápida. Supuestamente nos va a dar un montón de rewards también. No es lo que estemos necesitando ahora, el dinero. Pero bueno, es el desafío que encontré. Después me puedo tomar el tranvía, ¿no? Claro, después me puedo tomar el tranvía y volver hacia la posición donde estaba. Ah, le erré todo. Espero que no me toquen de estos en la arena. Le erré todito. ¡Copi! ¡Copi! ¡Ajá! Descansa, amigo. Nos vemos mañana. Pará, pará. Ahí. Living in the night. Y ahora es... ¿Desde...? ¿Dónde estoy? Oh... ¿A dónde irá la arena esta de batalla? Me parece que viene a otro lado, ¿no? Poblo distante. Tierras de reposo. Creo que es este. Límite del reino. No es acá. No es en estación del reino. ¿Acá? ¿Dónde mierda es? No, acá no es. Acá no es. Pará que me fijo en el mapa. La concha de mi madre. Me perdí de nuevo. Es acá. Coliseo de las vergas. Ah, pero no tengo cosa. Ok, desde acá puedo bajar igual. Bajo y estoy al toque ahí del coliseo. De acá me queda cerca. Living in the night. Si no me equivoco, estoy bastante cerca. Está ahí abajo. El coliseo... Ahí, el coliseo de los insensatos. Me queda cerquita, ching. Tengo que bajar. ¿Qué? 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 ¿Bajar por ahí? ¿No puedo bajar hacia la derecha? Sí, señor. Ah, tremenda bargear, tío. Igual los bichos estos pegan mucho, eh. Pegando golpes. Es una locura. Una locura. Living in the night. Sí, señor. Mañana hay roleplay. ¿Es acá? ¿Qué pasó, boludo? ¿Dónde estamos? ¿Qué? Oh, ¿cómo llego? Ah, que escale por la pared. Vean que son tóxicos, eh. ¿Cómo que escale por la pared? No puedo escalar por la pared acá. Por acá me tiré, pero no pude escalar. No, me cagaron, amigo. ¿Cómo llego? Con el salto, ok, ok. ¿Qué petardo? ¿Qué sería sin ustedes? ¿Qué sería de mi vida sin ustedes? ¿Qué petardo, no? Claro, mirá. Así se llega. Igual no llegué así de acá. No sé cómo, no sé cómo llegué. Oh, épico. Épico, épico, épico. Living in the night. Colocar una marca e iniciar. ¡Sí! Vamos. Dámela toda. Dámela toda, papi. Ahora van a ver la concha de su hermana. ¿Quieren ver mecánicas? ¿Quieren ver mecánicas reales de combate del siguiente nivel? Mirá. Este no es el chat para verlas. Lo tienen en otros lugares. Ah, no debería estar comiendo tanto pene. Eh, no mueren más, boludo. Pensaron que me iba a morir, ¿no? Ilusos. Eh, no creyentes. Pará, las bolitas de mierda. Ilusos. Je, je, je. Ilusos. Eso piensas que caería ante ti. Ah, ¿por qué lo haces? No, no, no. Los pinches. Qué tóxicos los pinches, ¿no? Uh, cómo me salió el escudo ese. Lo que juega. Vos viste lo que hizo, ¿no? ¿Lo vieron, chat? Un mosquito. Me está cogiendo el mosquito. Ah, no muere más ese. No, me morí, chat. Me morí. No me morí, chat. Todavía he sido vivo. Tengo una vida más todavía. Perros. 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 Me enflió los huevos ese. Hoy, ¿qué mierda era eso? No pase tan rápido esa mierda. ¡Aseguré! ¡Aseguré! ¡Guau! ¿De dónde están saliendo tantas crías? Tremendos. Terroristas. No, ya debería haberle pegado. ¡Ay! ¡Guau, guau, guau! ¡Neh! Tremendos tóxicos las arañitas estas. Esas mecánicas del siguiente nivel. ¡Ah! 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 ¡El escudo! ¡Ah, mi! ¡Ah, mi! Tremendo el nivel de toxicity que están manejando, ¿eh? ¡Living is nooooooo! ¡Valeo de Adzi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sanamos! ¡Qué tóxico! ¿Qué te hice yo, viejo? ¡Daleee! ¡Brader! ¡Ay, Dios! ¡No me salió! ¡Ah! ¡Guau, no me salió! ¡Iso! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¿Cómo es que me caigo así? ¡Bum! Mirá lo que me metió aquí. Le robo. Estaba estático, bro. O sea, estás manejando un nivel de gladiador macabro. Qué tóxica la poronguita esa. ¡Ah, no! ¡No, me cago! Me la hizo, me la hizo, me la hizo. Me viene justo un amante que no sé qué carajo me va a hacer, bro. ¡Justo en ese momento, bro! En el cual estoy complicado. Me sale un amante, ¿me entendés? Me mata. ¡Uy, uy, uy! ¡Esta mierda, boludo! Me está, me está enajenando, ¿eh? ¡Ah, guau! Es que esos tiran, tienen un patrón de disparo así como triangular. Que es muy dolor de pija, boludo. Me pongo nervioso y cuando dejo de... Me pongo nervioso como que ya no pienso y hago guay, boludez. ¡Ay, Dios! ¡Los penes! ¡Los penes estos voladores! ¡La concha de tu madre! Me voy a ir de acá, ¿eh? Un intento más y me voy de acá, ¿eh? Es el último intento. No está mal la de las abejas, ¿eh? Es que me pegan los mosquitos. ¡Los penes estos voladores! ¡Ah, guau! ¡Nope! Salvaron las abejitas ahí al final. Y me morí ahora. Me morí por la mierda esa. ¡Puta mierda voladora, boludo! No voy más, no voy más, viejo. No voy más, ya está. Recupero acá. Después volveré a esta mierda. La haré después. Me voy a otro lado. Ya está. Estoy, estoy... Hace bastante daño esa mierda, ¿eh? Pasa que no veo una verga. El tema de que la arañita... La arañita... La arañita... Se me trancó un poco el pati. La arañita explota... Y hace demasiada... Poronga en el mapa, boludo. No entiendo nada de qué está pasando. No. ¡Qué malo que soy! ¡Por Dios! ¡Qué malo que soy! ¡Dios mío, boludo! Me estoy tilteando, ¿eh? A mí mismo. De lo malo que soy. No puede ser que no lo esté pudiendo hacer, boludo. O sea, está buena la habilidad, pero no veo una poronga. No veo una verga, amigos. No, 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 no. No veo, no veo, no veo. Recibo daño de más ahí. No veo. Buenísima esta poronga, pero no veo. Aparte ya está, ya me eché las pelotas. Voy a ir a hacer otra cosa. En otra parte del mapa. Me enfrié los huevos. ¿Qué tenía? De habilidades. Voy a llevar esta. Marca del orgullo. Llegamos recorriendo el mapa. Busquemos algún otro boss. Esto ya lo vamos a pasar igual. Sé más o menos dónde tengo que ir. Ayúdate. Ayúdate. No me hagan rancios de mierda. Living in the night. Dije que quería ir a este lugar, mirá. Quiero ir a... Acá abajo. Estación del rey. Igual ahí abajo a la izquierda hay como un camino. No sé a dónde me llevará, pero... Vamos a ver, vamos a ver.